clínicos. Ubicado en el kilómetro 307 de la carretera central, encontramos el ranchón de Dicey, sitio convertido en estos momentos en uno de los 261 puntos de vacunación de la ciudad de Santa Clara. Porque como revolucionaria, militante, campesina, tengo que dar el paso al frente para que el pueblo se vacune y todo salga bien. Tenemos 11 asentamientos poblacionales y con esta guagua, por horarios, con todos los factores de la comunidad, presidentes de CR, coordinadores de zona, todos a tiempo completo, hemos planificado con los compañeros de salud los horarios a vacunar de ese barrio. Esos barrios están en la sombra, sentaditos, esperando a que le toque su horario, ahí va el ómnibus, los recoge y los trae hasta este lugar. Cuando transcurre la primera hora de reposo de la posvacuna, los llevamos directamente hacia sus casas nuevamente. Desde el pasado 29 de julio, la ciudad vive una vorágine diferente. Desde horas bien tempranas, cada mañana, abren sus puertas los 123 sitios clínicos destinados para la vacunación en la cabecera provincial. La población general a vacunar por listado nominal supera las 177.000. Eso es un número que puede variar en dependencia de la cantidad de personas que estén en estos momentos residiendo temporalmente en el municipio y que se vayan a vacunar. También puede variar en dependencia de otros factores, pacientes que hayan padecido de COVID que lo estén padeciendo en estos momentos y otros factores que puedan influir en el número definitivo. Desde Villa Clara, Sandra Cristina, Sistema Informativo de la Televisión.